Hemos elaborado una presentación un poco más larga, pero por la circunstancia del tiempo. Vamos a tratar de resumir, recurriendo a la memoria. En primer lugar, recuerdo al presidente Adames, reunido con los compañeros y el Ario Nove, en la carretera, en el marco de la discusión que se hacía como resultado del conflicto que se vivió en Colombia. Y el presidente se comprometió con los compañeros nobles a buscarle salida a los problemas que se planteaban en ese momento. Los problemas eran variados, como se sabe, y algunos compañeros lo han señalado, relacionados a la canasta básica, problemas de salud, y el tema de educación, el combustible, la energía eléctrica. Y eso yo creo que es importante que no lo olvidemos, señor presidente, ese compromiso suyo, público. Voy a tratar de decir cosas que no han dicho los compañeros y que ustedes quizás no tienen por qué conocer al detalle. Pero la gran mayoría de las cosas que se han mencionado, ustedes las conocen. Los problemas en materia de educación, la falta de atenciones de la situación educativa en el país. Esas son cuestiones que se conocen. El que no se haya cumplido con la ley 34 de 1995 y su artículo 124, eso también ustedes lo saben. Debo mencionar que los constituyentes de 1946, en el artículo 84 consideraron la educación como prelación frente a los más gastos del Estado. La Constitución de 1972 no incluyó ese elemento. Y la ley orgánica 47 de 1946, también en el artículo 205, incluyó este tema. Y esa ley se mantuvo vigente hasta que en 1995 fue reformada, precisando, precisando, precisando la porción de los ingresos del Estado que debían destinarse al sistema educativo. Y allí se consignó un mínimo, eso es importante señalar, un mínimo, no máximo, del 6% del PIB, el referente es del año anterior destinado a la educación, al sistema educativo. En el transcurso de estos 27 años que se han señalado, se han añadido además otras instituciones que no estaban en 1995, lo cual ha afectado también esa proporción del mínimo del 6%. Pero ustedes saben que desde entonces jamás se ha cumplido esa ley, jamás. ¿Y qué dato yo puedo aportar como nuevo a este hecho? Y es que la suma de las diferencias entre lo que debió ser como mínimo y lo que se le asignó al sistema educativo, para el año 2020 sumaron acumulativamente 14.000 millones de dólares. 14.000 millones de dólares que de haberse cumplido, estamos hablando de un promedio de 500 millones por año, si estamos hablando de 27 años, que de haberse cumplido algo hubiésemos mejorado el sistema educativo. ¿Qué otra cosa adicional podría decirles? Casi el 40% de los trabajadores de este país tienen educación entre 1 a 9 grados. Casi el 40% de los trabajadores del país. Y si añadimos el tramo del 1 a 12 grados, tenemos casi el 80% de los trabajadores del país. Es decir, nosotros nos tenemos que preguntar si queremos desarrollar económicamente y socialmente este país, ¿cómo es posible que tengamos una calidad de trabajadores con estos niveles de educación? Aquí cuando el sindicato de la construcción discutía su convención colectiva, aquí la presidenta del Frente Inmobiliario y el secretario, el director ejecutivo de la ACAPAC, se burlaron de los trabajadores de la construcción, precisamente sacando a reducir el bajo nivel educativo de los trabajadores de la construcción. Y decían que estos trabajadores que venían en la gran mayoría del campo cuando venían a trabajar en el sector de la construcción encontraban salarios que jamás ellos imaginaban que iban a recibir. Eso lo dijeron. Y nosotros sabemos que son trabajadores bien pagados, pero aún así no cubren esos salarios sus necesidades fundamentales. Así que imaginémonos para el resto de la población, porque como aquí bien se ha señalado, el problema de la educación es un problema integral. No voy a mencionar el hecho de que Panamá ocupa uno de los peores niveles de distribución del ingreso de América Latina y del mundo. Entonces, ¿qué venimos a hacer aquí? Venimos a solicitarles a quienes deben hacer cumplir la ley que al menos se cumpla ese mismo, con el propósito de ver si enrumpamos la dirección de forma que podamos encontrar ese sendero hacia una mejor condición de vida para todos los panamá. Mi nombre es William Hughes, soy profesor de la Universidad de Panamá, soy economista y desde siempre he acompañado al movimiento social en sus luchas precisamente por la búsqueda de mejores condiciones de vida para el pueblo panamí. Aquí una gran parte de la población y debo decir que me incluyo, considera que los políticos no están interesados en solucionar los problemas del pueblo panamino, ni en materia de educación, ni salud, ni vivienda, etc. Porque el político necesita ofertar en los periodos de campaña. Y si todas las necesidades sociales estuvieran satisfechas por el pueblo panameño, no habría posibilidades entonces de ganar votos. Es un sentido del pueblo panameño y reitero, también lo comparto. Pero también confío que en esta oportunidad los diputados puedan dar un mentis a esa consideración y hagan fe de eso que los diputados aprobaron aprobaron en 1995 y den como fundamento al mínimo ese 6%. Fíjense, hay que añadir que el compromiso de Pernomé añadió que para el año 2024, 2023, 5.5% del producto interrúntico, pero para el año 2024, el mínimo del 6%. Ese fue el acuerdo. Y de acuerdo a las estadísticas, hay dos cifras que en realidad tenemos al respecto. Una que proviene de la Contraloría General de la República y otra que proviene de un cuadro que nos facilitó el Ministerio de Educación en la mesa de Pernomé. Si yo comparo lo que se dejó dar del 5.5% y lo que la tabla que nos entregó el Ministerio de Educación, la diferencia o el aporte adicional tendría que ser 1.060 millones. El aporte adicional para el sistema educativo, 1.060 millones. Perdón, para el Ministerio de Educación, no para el sistema educativo, para el Ministerio de Educación. Si yo no me encuentro las cifras de la Contraloría, tendrían que ser 742 millones. Cualquiera que tomemos, lo cierto es que comparado con lo que se está entregando por parte del Ministerio de Economía de Finanzatista, mucho de esto. Entonces, nosotros solicitamos esto, señor Presidente, señores miembros de la distinta comisión, tomemos en consideración que enrumbar un país hacia la búsqueda de su desarrollo económico y social es importante el fortalecimiento de los sistemas educativos. Que las circunstancias que tenemos hoy día de los trabajadores de este país brinda mucho detener estas condiciones y que tenemos un déficit de casi 14 mil millones de dólares durante estos 27 años porque no se ha cumplido con la ley. Que de haberse cumplido algo hubiésemos hecho mejor. Pero es el momento en que empecemos a cumplirlo y que por lo menos habrá un nuevo horizonte para el pueblo panamén. Muchas gracias.